Al trabajo yo nunca me le he rajado Desde chicos aprendimos alifino pa' chambear Aquel niño corriéndole a la pobreza Pa' tener plato en la mesa y a su familia ayuda Mis inicios trabajando ahí en el campo No niego que batallamos allá por mi Michoacán Nos cansamos, nos fuimos pa'l otro lado Una semana vagando para poderme cruzar Los errores son los que me han hecho fuerte Un tiempo creí en la gente y a la cárcel fui a parar A mi ranchito les caímos de nuevo Pero fue muy poco el tiempo, teníamos que regresar Regresando con mi carnalito el Chema Hemos salido adelante pa' la familia ayudar Tengo rato ya sin volver con mis viejos Babel no se echó de menos, siempre los voy a extrañar Mis hijos para mí siempre han sido orgullo Mi mujer siempre a mi lado, le hemos sabido luchar Mi familia siempre lo más importante Me enseñaron a trincarle para poder progresar Mi nombre queda pendiente en el corrido Pa' mis compas la canasta del merito Michoacán Unos botes y escuchando mis corridos Saludos pa'l compa Chivo No se me sale rajar Mi amor Mi amor Gracias.